... ...bueno pues nos sumejimos ahora en el mundo de la fotografía de naturaleza... ...que es una modalidad muy atractiva... ...pero que también requiere un alto porcentaje de paciencia... ...y también de técnica y experiencia, sobre todo... ...aunque los equipos necesarios también no son cualquiera... ...no es una cámara compacta con la que se puedan lograr... ...instantáneas que vamos a ver en un instante... ...instantáneas que han logrado miembros del club onubense de fotografía... ...concretamente, que nos visitan el día de hoy... ...que es Alejandro Jiménez, Alejandro ¿qué tal? Bienvenido de nuevo porque ya es la segunda ocasión que te tenemos por aquí... ...la fotografía de naturaleza que ya comentábamos que era una de tus pasiones... ...es una técnica, o sea, es un hobby diferente dentro del mundo de la fotografía... ...y quien no tiene un espectro de usuario es muy importante ¿no? No, como comentamos aquí en el programa... ...es un tipo de fotografía más bien complicado respecto a lo que siempre hemos hablado... ...a lentes, cámaras, equipos y capacidad de llegar a lo mejor al campo... ...que personas pues no pueden ir por su trabajo, por donde viven... ...entonces gracias a Dios vivir aquí y tener el campo tan cerca y poder disfrutar de ello es un plus... ...y aquí viene gente... ...hacía poco tiempo, vamos, la semana pasada tuvié aquí una pareja de amigos de Madrid... ...y ellos decían que claro que aquí da gusto vivir por eso porque en tres minutos estás en el campo... ...por ejemplo si vives en Madrid ya solamente el hecho de decir mira voy a hacer el fotografía en el campo... ...ya conlleva una hora de coche... ...entonces es otro mundo, entonces también quiera que no el vivir tan cerca de la naturaleza... ...eso es un plus que te da el poder estar, claro. El otro día estuvimos viendo el Martín Pescador ¿no? Sí, sí, Martín Pescador. Imágenes del Martín Pescador, tuvimos aquí el equipo con el que, bueno un equipo básico con el que acudís al campo... ...porque no solo es la lente, la cámara y el trípode... ...sino que necesitáis otra serie de artilujos que algún día vamos a intentar escenificar aquí... ...cómo funciona el tema. Hoy vamos a ver una serie de fotografías de animales sobre todo de cómo conseguir que esos animales... ...sobre todo conseguir la instantánea en sí pero conseguir que el animal se ponga donde queráis ¿no? Claro, el tipo de fotografía que a mí realmente me gusta porque existe la fotografía que realmente cogemos y dice... ...venga pues vamos al campo a ver qué sacamos, entonces no llega a eso. Entonces nosotros lo que queremos es llegar a controlar el ave de tal manera de que posarlo en el posadero que queremos... ...a la hora de la luz que queremos y de la forma que queremos y como te dije anteriormente... ...es como todo, el costumbre, los programas del famoso Félix Rodríguez de la Fuente... ...cómo conseguía esas instantáneas de las águilas y de los búhos... ...pues es algo parecido, es prácticamente lo mismo pero a nivel coloquial como digo yo. O sea que podéis digamos que guionizar un poquito lo que vais a hacer, o sea llevar al animal a vuestro terreno y... Hay un previo trabajo atrás, entonces la idea está la cabeza rondando y entonces sabemos que hay especies que colaboran más que otras... ...entonces ahí está el kit de la cuestión, es decir, este año ¿qué queremos hacer? Pues este año queremos por ejemplo utilizar como una de las fotos que llegamos a ver un peche azul montar un tornillo de una vía... ...entonces empieza el estudio, cómo hacemos de que el pájaro se acostumbre a posarse ahí... ...entonces llega el momento de que comprendes al pájaro casi... Estamos hablando de animales salvajes... Sí, sí, totalmente salvajes, comprendes la vida del animal casi igual que la tuya... ...sabe a la hora que viene, a la hora que se va, por donde entra a comer... ...entonces poquito a poco le vas facilitando el trabajo para que sea un posadero habitual suyo... ...¿vale? Entonces ahí es como nosotros... Un trabajo de días ¿no? Claro, meses, hablamos días, meses incluso, hay veces que año... ...porque me pasa por ejemplo con las rapaces nocturnas, por ejemplo chuzas, búhos, etcétera... ...yo empiezo a hacer una fotografía, empiezo a intentar hacerla... ...pero ese año no lo consigo, entonces tengo que esperar al año siguiente a intentarlo otra vez... ...porque claro, hay animales que pueden llegar a... ...no realmente en el nido ¿no? ...porque el nido no es una cosa fotografiable, bonito, desde mi punto de vista ¿no? ...porque puede perjudicar a la especie incluso y perder la apuesta... ...pero que, por ejemplo, las inmediaciones ¿vale? Entonces ahí, por ejemplo, está criando aquí especies... ...por nosotros estamos normalmente bastante lejos... ...pero sabemos que en la zona de caza del ave... ...y llegamos, como te he comentado, a poder saber todo del ave... ...es decir, a la hora que entra, a la hora que sale, de qué manera, dónde caza... ...por dónde entra, por dónde no entra... ...y de eso se trata, entonces siempre hay un trabajo detrás y sobre todo... ...que no se ve, claro... ...claro, cuando ve la fotografía todo el mundo dice... ...no, eso está sacado de internet, claro, fantástico, eso es... Pero alguien lo ha tenido que hacer ¿no? Claro, no, es un dibujo, está en el ordenador y punto... ...eso está retocado con el Photoshop... ...sí, sí, todo el mundo dice... ...no, esto es Photoshop, esto no puede salir... ...y digo, bueno, pues de nada le vamos a hacer... Vamos a ir viendo las primeras imágenes para ver la espectacularidad de... ...esto es un camaleón ¿no? Camaleón, sí, sí, el camaleón que tenemos aquí en el autóctono... ...sí, sí, el... ¿Esto tiene mucha complicidad, complicación? Realmente esto no, es un animal que lo encuentra, está quieto y... Aquí el desenfoque no es muy habitual... No, 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 para nada, para nada... ...es habitual ¿no? Es una especie, por ejemplo, ¿no? Hablamos de posaderos ¿no? Es como todo, buscar ese fondo, eso no se hace porque sí... ...tienes que buscar el fondo, la luz... ...entonces no es coger, me encuentro en el camaleón y pum, le hago la foto... No, se trata de que a lo mejor detrás del camaleón te puede llevar cuatro horas... ...hasta que realmente se pone en el sitio que te gusta a ti para hacer la fotografía... ...eso es otra de las cosas, es el tener la paciencia... ¿Esto qué es, Alejandro? Eso es un mito, eso es un pajarillo minúsculo... ...eso estamos hablando de que puede tener cuatro centímetros la zona... ...bueno, al contrario la cola, ¿no? La cola bastante más grande que el pájaro... ...pero claro, se utiliza un posadero habitual de la zona... ...pero el posadero es puesto por mí, no... Que no es una rama de un árbol... No, no, claro, sabemos por dónde entra, entonces... ...si yo utilizo una rama de un árbol, quizá detrás hay otra... ...o una rama taparía al animal... ...entonces lo que se busca es siempre de que... ...se puede sacar lo más limpio posible... ...aparte el fondo que destaque el árbol lo máximo posible, claro... Aquí igual, tenemos un animal, un pájaro... ...con mucho colorido y lo de atrás tiene que ser neutro... Sí, sí, lo de atrás es el mismo cauce del arroyo... ...entonces, claro, las profundidades de campo que utilizan estas lentes son bestiales... ...y llegamos a poder tener los desenfoques tan potentes... ...y después Martín Pescador, por ejemplo, tiene un plus que tiene... ...otras aves, el colorido tan potente que tiene, claro... ...del azul metalizado... ...entonces, claro, lo mismo... ...ellos se sienten muy cobijados en los arroyos, en zonas de sombra... ...le hacen incluso los tejaditos para que ellos se cobijen... ...dónde están, claro, y se llevan horas allí con nosotros... ...que llega a veces de que, entramos a fotografía a las 8 de la mañana y son las 3... ...que tienen que ir para casa y es imposible. Esa es espectacular, ¿no? Esta sí que parece un montaje y no lo es. No, no, eso es tarcuá, eso es la pura realidad. Eso llegas a acostumbrar... ...es como todo, vamos, no me importa decirlo porque es la realidad... ...lo que está intentando coger un gusano que está bajo agua... ...entonces la acostumbramos a comer de tal manera... ...que come de la mano, vamos, yo llego a cierta hora del invierno... ...y yo llego, me pongo un sanillo en la mano y él se posa en mi mano y come... ...y un animal totalmente salvaje... ...pues claro, no son tontos, ¿sabes? ...de que yo voy a darle de comer... ...y entonces lo que hago es eso, previamente... Ya te conocen, ¿no? Sí, 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 claro, te ve llegar, te ve los pasos y van de enea en enea buscándote. Sí, señores, que hoy tenemos sesión de fotos... Sí, sí, hoy hay comida... ...se ponen todas de forma. Bueno, aquí tenemos... ...mochuelitos, estos mochuelos. He hecho lo mismo, los mochuelos les gusta normalmente estar en zonas de olivares... ...zonas de casas viejas, donde haya pequeños huecos. Entonces lo mismo, llegas a buscar la zona donde ellos habitualmente cazan... ...y no hay nada que les guste más que un posadero en punta, ¿vale? Entonces llegará el momento de que tarde o temprano, a través del tiempo... ...lo utilicen como posadero habitual. Claro, pero eso es lo que estamos hablando antes. Lleva muchísimo tiempo atrás de llegar, por ejemplo, a acostumbrar que... ...no solamente se pose donde queremos, sino que aguante... ...que nosotros estamos metidos dentro de una zona donde nos camuflamos... ...que los objetivos son unos ojos gordos que ellos ven por delante... ...que muchas veces pasa, que es gracioso, porque la naturaleza también te tiene que reír con ella... ...porque estamos haciendo fotografías y hay aves que no tienen vergüenza... ...y posarse en el parazo del objetivo y mirar por abajo. Y esto que me están mirando... Sí, sí, sinceramente. Yo tengo casos de Martínez Pescadores, por ejemplo... ...del cable que va desde la cámara al flash, posarse en medio del flash... ...y columpiarse, digamos. Es como un lorito y está elanimado a 30 centímetros mía. Qué maravilla. Vamos a seguir viendo imágenes de este tipo de aves. Bueno, esto es lo que decías anteriormente. Esto es lo que decías anteriormente. Un tornillo. Sí, sí, el tema de... ...se busca la composición, se busca el momento, se busca de qué manera hacerlo... ...incluso cuando más espectacular está el pájaro de pluma... ...porque claro, los pájaros tienen sus mudas... ...y todo se busca, el fondo, luces... ...el tornillo te lo tiene que traer. Bueno, bueno, lo que dejan también la gente por el campo, ¿no? Claro, esto tiene su historia. A ver, esa bota... ¿Era vuestra o qué? No, 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 esa bota viene de Río Tinto. Ah, viene de Río Tinto. Nosotros, un compañero lo mismo, no la idea... ...mi compañero de fotografía, Paco, hace falta una bota. Su trabajo, trabaja por allí. Búscate algo que esté, de qué manera hacemos... ...para hacer una composición bonita, tal y cual... ...y la historia es lo mismo. Puedes poner la bota, esperar a que la niña se acostumbre... ...de que pueda entrar... ...que no fue un dejado de ese tema... Que va, que va, primero, lo que estamos hablando. Si te das cuenta, todo es una cosa... Claro. ...muy, muy... ...la característica de la fotografía esta es... ...esos fondos están desenfocados, esas luces están bien conseguidas... ...porque yo creo que todo el mundo, si no con un móvil, con una cámara... ...me eche una foto y dice... ...cómo me sale la mitad blanca y la otra mitad negra. ¿Eso cómo puede ser? Y ahora vemos este tipo de fotografía que, claro, que no hay una sombra, ni nada. Claro, eso está estudiado para que funcione así. Igual que está estudiado un plató como este tipo de televisión con luces... ...nosotros lo hacemos, pero en el campo. ¿Qué tenemos aquí? Esto es una garcilla huellera. Esto... ...vas por el campo y ves un tronco bonito y dices... ...esto vale, arcoche. Esto lo lleva. Claro. Y llega el momento que dice... ...estos animales están entrando a tal hora a dormir, son dormideros de ellos, etcétera, etcétera. Pues llega, le coloca tu posadero, te espera y algún día cae la prueba. Y entonces consigue... ¿Algún día, o sea? Claro. Estamos hablando de mucha espera, de mucha paciencia, de mucha... O sea, y es que os vais al campo y os venís sin nada. Bueno, es lo normal. Lo normal es venirte sin una fotografía. Bueno, qué bonita esta, ¿no? La berrea, ¿no? Esto es la berrea, sí. Esto es lo mismo. Nosotros... Ahí, por ejemplo... O sea, la berrea es algo muy común para todo el mundo... ...que puedes coger e incluso coger coche... ...y tener la suerte de que te cuente un animal. Pero claro, para hacerlo de esta manera, lo suyo es meterte en un high, donde realmente podemos tener el vision a distancia. Pero claro, esa foto también tiene su trabajo. Esa foto, el animal no va ahí porque sí. Entonces se busca la zona, los leques de reproducción que tienen ellos para poder aparearse con las hembras. Pues te vas para allá, sabes más o menos la hora que van entrando los animales. Y entonces, como lógico, pues espera, más espera y más espera. Y son puntuales, son puntuales, porque no hace falta reloj esta gente, ¿eh? Pero puntuales, no te digas nada. Mucho más que los humanos, ¿no? Mira, es una cosa muy curiosa. Las águilas pescadoras, que es una nave muy emblemática de marismas de los 10, hay una exactamente que llega el mismo día, al mismo poste, todos los días del año. Y si no viene, se ha muerto. No me digas. Sí, sí, sí. O sea, el mismo día y a la misma hora. Claro. Yo tengo, por ejemplo, son estudios que hago míos, pero claro, me gusta... Eso estudio porque realmente a mí me emociona ver, por ejemplo, que el pájaro que yo el año pasado le hice la fotografía en el tornillo, se ha ido a criar al norte y ha vuelto a venir a la misma rama. Y lo conocéis perfectamente. Sabéis que él mismo sin estar anillado ni nada. No, no, sin estar anillado es muy complicado. Claro. Hay campaña de anillamiento, lo mismo en el norte que lo mismo aquí en el sur y, claro, la anilla la leemos perfectamente, ampliamos zoom y vemos la anilla. Y mucha, mucha de las aves, claro, y llegar a estar fotografiando correlismo y ser alemanes, es decir, esto es como todo. Porque el tema del anillamiento, claro, según qué país sea, tiene colores, tiene emblemas distintos, ¿sabes? Y, como te he comentado, fotografiar correlismos de Alemania y irse a criar y volver a venir y cuando te das cuenta dices, si es el mismo del año pasado, esto cómo puede ser, y va a la misma playa, al mismo sitio, de la misma forma. Y es que son bestiales. Bueno, vamos a seguir viendo ese último ciclo de imágenes. Bueno, qué colorido, qué bonito es. Eso es un herrerillo y lo mismo, el herrerillo ahí lo que está buscando es su alimento, su comida. Allá busca un fondo verde. Sí, sí, claro. De vegetación para, digamos, hacer la composición, ¿no? Los herrerillos son unos animales bastante nerviosos, se posan de una forma más habitual. Y esto es fotos nocturnas, como te he comentado. Esto es a base de horas y horas y horas. Y parece que está hecho en un estudio. Claro, es que se busca el posadero. Eso, por ejemplo, ese posadero está a 20 metros de donde este animal suele estar. ¿Por qué? Es curioso, la policromía del posadero con el plumaño, ¿verdad? Sí, sí. Ese posadero es de las riberas de Moé. Hay vallas antiguas que estaban dentro de las riberas. Entonces, eso puede tener años. Entonces, va, lo coge, es un posadero bonito, le busca la forma, le busca el... Claro, esa foto a ser nocturna, eso está hecho, por ejemplo, con barreras infrarrojas. Eso no estoy yo ahí. Eso hago un preenfoque, preparo todo, las luces. Por ejemplo, ese tipo de fotografía, si no me equivoco, esa foto puede tener siete flashes aproximadamente, una cosa así. Claro, porque... Porque no haya sombras en ningún... Claro, sí. Después, el poder fotografiar un animal nocturno posado es otro plus más, ¿vale? Entonces, le tiene que incentivar de alguna manera para que mire a la cámara. Y dice, bueno, ¿y cómo ha mirado a la cámara si es de noche y no ve nada? Claro, eso tiene todo... Está todo estudiado. Eso tiene a todos los fallos. Y la manera es de lo que están hablando, estudio y tras estudio. Entonces, los abejarucos tan famosos que vienen a criar aquí todos los años para primavera. Ellos crían en cortados, prácticamente, en arroyos, cortados de tierra. Buscas un buen sitio donde ellos están criando. Y entonces, son muy, muy, muy costumbristas, son mismos posaderos. Y llega una época del año del cortejo que se empiezan a dar los regalitos. Entonces, ahí está el macho y la hembra dándole el regalito de la abejita en la boca. Claro, y son sitios muy bonitos. Esto es lo mismo. Por ejemplo, nosotros donde hacemos fotografía prácticamente, es una base de tierra. Y ahí es donde solemos cebar los animales. Pero, ¿qué pasa? Nos metemos a jardineros, buscamos unas malitas bonitas, las colocamos y... O sea, ahí es lo que... Le tienes que llamar y decirle, ¿tareguilla hembra? Tenéis que posar ya aquí, opinión y foto. Y se tiene que posar. O sea, la mayoría de las veces... Bueno, la mayoría, por decir, siempre los posaderos son artificiales, los colocáis vosotros... El 99% de las veces. El 99%, claro. Para conseguir la instantánea que tenéis en la cabeza, claro. Sí, sí. Ese es el secreto. Ahí está el tema, ¿no? El ingenio prácticamente. La fotografía natural es ingenio de la persona. Porque el 90% de las veces son inventos. Dicen, vamos a ver, ¿cómo hago esta fotografía? Lo del tema del peche azul con el tornillo. Date cuenta que lo tiene que dejar fijo en una zona de agua, como lo amarro, como lo quito, como lo pongo, como hago. Y es todo a base de pensar y tener... Y disparar mucho también y ver que no sale el resultado que quieran. Claro, claro, eso sobre todo. Disparar en buen sentido con la cámara, ¿eh? Sí, sí, claro, claro, por supuesto. Que no se nos confunda. Entonces, cuando veamos una imagen de naturaleza sabemos que detrás hay un trabajo, que no es por casualidad, que no va uno al campo con la cámara y dice, a ver, que pillo, ¿no? Bueno, el safari fotográfico que podemos... Por ejemplo, me voy a Kenia de viaje y te montas en un Land Rover y cuando venga, sea yo o sea periquito de los palotes, se trae la cámara llena de imágenes espectaculares. Porque, claro, la fauna allí es muy distinta. Pero llegar a controlar aquí este tipo de animales, que todos sabemos, por ejemplo, que aquí la casa está muy, muy, muy... es muy potente. Entonces, todos los animales te ven llegar y al... nada, al poco de acercarte están volando. Y llegar a acostumbrar a estas aves a colaborar contigo, a hacer este tipo de trabajo, es un trabajo bestial. Y uno lo hace realmente porque le gusta y porque disfruta con el tejimaneje, con el cacharreo diario y con el pongo y porque quito y porque ahora y porque vaya. Yo os tenéis que documentar mucho en mitología, ¿no? Porque para conocer, digamos, todos los hábitos de cada especie, ¿no? Sí, sí, sí. Son muchas las especies que tenemos por aquí, ¿no? Hombre, claro, yo... yo tengo fotografías realmente dentro de mi... estamos hablando de Huelva. Unas 250 especies de aves distintas. ¿Estacionarias o...? No, no, lo mismo migradoras que de aquí de la zona. Entonces, claro, después, claro, están todos los viajes que hacen, ¿no? Viajes yo estaba haciendo a butardas, buitres, muchas cosas. Entonces, si unes todo ese tipo de fotografía, claro, porque no hablamos... El mundo de la naturaleza va de muchas maneras, desde el paisaje, desde el macro, desde, como estaba hablando, mamíferos, aves. Entonces, claro, si te ponen a hablar de especies son muchas, pero hablamos de aves, que realmente los que a mí me gustan, hablamos muchísimas. Y lo que queda, vamos. Porque es un mundo que no conocemos y, como yo digo, toda la gente del mundo, todo, por ejemplo, en Mogué, ¿no? Es muy famoso decirle a las taravillas, el cagarrope. No sé si lo habrá escuchado alguna vez, ese nombre. No, no, no. La taravilla, el cagarrope. Todo pájaro que se mueve en el campo, un cagarrope. ¿Vale? Entonces, cuando ve ese colorío y ese dimorfismo tan bestial que tiene entre pájaro y pájaro, dice, bueno, ¿y esto dónde es? ¿De África? Digo, sí, de África de ahí abajo. De ahí al lado. De ahí de la ribera. De la África que tenemos nosotros. Y esa es la lástima y la pena, de que no llegamos nunca a concienciarnos de lo que tenemos al lado. Pues a través de la fotografía tuya, en este caso, intentaremos de que la gente conozca un poquito más lo que tenemos alrededor y, sobre todo, respetarlo. Hombre, por supuesto. Que para eso está, ¿no? Para apreciarlo, pero sobre todo respetarlo, para cuidarlo. Alejandro, muchísimas gracias. En otra ocasión te esperamos por aquí. Muy bien. Que sigas contando técnicas fotográficas de naturaleza que son bastante atractivas y, bueno, que nos llaman mucho la atención. Muy bien. Muchas gracias. Hasta otro día. Nosotros nos marchamos, vamos a hablarles a la vuelta de cine. Ya saben, el Festival de Cine arranca el próximo domingo. Hoy ha sido presentado, pero también le tenemos que contar algunos de los estrenos a nivel comercial que nos esperan para este próximo fin de semana. Hasta ahora.